Hoy, más que nunca, es necesario ser totalmente responsables en las comunicaciones. Hoy, más que nunca, es fundamental respetar el Estado de Derecho y sobre todo, que la Fiscalía actúe con absoluta responsabilidad para que a través de sus servicios periciales establezca el móvil, la causa, las condiciones que llevaron a la pérdida de la vida de estos jóvenes. No hacerlo y permitir que actores con intereses políticos falseen la información, mal informen y desvíen las opiniones judiciales y legales, es actuar con irresponsabilidad. Por eso, desde esta tribuna, en el centro del Estado, convocamos a las instituciones a actuar con absoluta responsabilidad, pero también a los actores políticos a mantener sus opiniones de manera objetiva, clara y responsable. No hacerlo es atentar también contra el Estado de Derecho, es violentar la ley de protección a víctimas, exhibir fotografías de los jóvenes es violentar la ley de protección a víctimas, como lo es también falsear la información para desorientar a la sociedad.